Pedí un superpréstamo a Santander Río y no le pidas plata a un pariente. ¿Sabés a quién me encontré en el centro hoy? A tu yerno, el que me debe las 20 lucas. ¿Sabés lo que estaba almorzando? Suye estaba almorzando. Mantengamos la familia unida. Superpréstamo Santander Río. Te damos desde 3.000 pesos y lo empezás a pagar a los 90 días. Santander Río, un banco para tus ideas.